Ascenso, 14 grados 6 en este momento. Gracias Andrea Sánchez que nos dice que la... Yo le preguntaba a la audiencia cómo se pronunciaba la ensalada con la que se sirven las bondiolitas braseadas en 1823, mañana del Día de los Enamorados. Me dice Andrea que se llama ensalada co-lesió. Tiene paladar ella. Co-lesió. Sí, tiene paladar y sabe de cocina. Claro, exacto. Co-les... no, co-les-lo, perdón. A ver, ¿esta es una L o una L? Una L tiene que ser. Ah, no, una L. Co-les-lo, ensalada co-les-lo, bondiolita braseada con ensalada co-les-lo. Muy bien. Yo no la conocía, pero vimos los ingredientes y tanto a Rodolfo como a mí nos gustó. Sí, 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 es más, me voy a dar una vueltita me parece. Me parece que voy a reservar una mesita. Claro, vale la pena. Walter Villaruel es director de control urbano vehicular y viene a compartir el desayuno con nosotros. Walter, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Buen día? Todo bien. Bueno, gracias por venir. Primera visita del año, no va a ser la última. Por supuesto que no. Eso, eso seguro. El tema da. El tema da, claro que sí. Vos sabés que ayer los llamamos primero para salir por teléfono y después para venir al desayuno. Y al ratito desde el municipio mandaron datos. Datos que la verdad que nos sorprendieron respecto a secuestros e infracciones realizadas durante enero, Walter. Sí, si bien los secuestros, tuvimos años que han sido peores en el motivo de secuestros e infracciones, pero no dejan de ser alarmantes, ¿no? Es decir, tenemos más de 700 infracciones, más de 170 vehículos secuestrados, 114 de ellos son motos, por lo cual es un volumen bastante importante. Además, que estamos en vacaciones, es real. Y hay horarios picos que en otro momento en la ciudad tenemos un flujo de tránsito más considerable. En este momento no, con las cuestiones del calor también. Sin embargo, día a día seguimos secuestrando vehículos, secuestrando motos. Y si tendríamos más operativo todavía de lo que tenemos, yo creo que el volumen sería más importante también. Estamos hablando de 114 motos, 60 autos, dos camionetas y un camión por diversas faltas. A ver, cuando se secuestra un auto, ¿cuáles son los motivos por los cuales ustedes están habilitados para secuestrar el vehículo? Sí, en realidad lo que hacemos nosotros es la retención preventiva del vehículo, se labra un acta de infracción, un acta de secuestro, se mandan las actuaciones al juzgado de falta, el dueño del vehículo regulariza su situación y según lo que determine el mismo, nosotros volvemos a entregar el vehículo. Todo lo que tiene que ver con la falta grave, es decir, desde no usar el casco en una moto, de no tener un seguro en un vehículo, de no poseer con los elementos de seguridad correspondientes, llámese luces, patente, todo eso requiere a la retención preventiva del vehículo, que no se puede seguir circulando, hasta que el conductor no regularice su situación. Desde ahí que siempre decimos lo mismo, lo que tiene que ver con las motos, el problema más grande es el no uso del casco, es decir, la falta de casco, porque cuando vos vas en el vehículo de la moto y tenés el casco, es una falta cuando no lo tenés otro. Es decir, cuando llevas el, que generalmente lo vemos el casco en el codo, para proteger el codo. Eso es una falta que es casco no colocado. Entonces, el que va en el vehículo, se le hace la infracción por no tener el elemento de seguridad puesto, se lo pone y puede seguir. El día que no tiene directamente el casco, es un motivo de secuestro. Es una falta grave, por así se lo considera en la ley de tránsito, y se le secuestra el vehículo. Después, lo que tiene que ver con los vehículos, el seguro correspondiente, es decir, la póliza o el comprobante de pago, no tener el seguro ni la póliza es motivo de secuestro. Pero a esto, la verdad que estos secuestros que se dan no es simplemente por una sola infracción. Generalmente hay dos, tres, cuatro infracciones, qué sé yo, a veces encontramos personas que andan en un vehículo y no tienen absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada, literalmente. Desde la licencia para conducir hasta la tarjeta verde. Lo cual después, cuando son las infracciones y se las traslada a monto monetario, ¿no es cierto?, para pagar la sanción, se hace muy cuesta arriba. Y bueno, también tenemos el problema de que hoy, en este momento, estamos casi en Santa Marina, colapsados de vehículos secuestrados, tanto de moto o de auto, que casi no tenemos un mal lugar. En este momento así de crisis, que bueno, está afectando a distintos sectores, ¿se ha cambiado el tipo de infracción, digamos, falta de seguro, cosas así, que en otros momentos quizás era menos? Sí, siempre en estos momentos uno detecta, ¿no es cierto?, el seguro es una de las primeras cosas que por ahí las personas especulan para pagar, van dejando relegando para pagar y entonces, mientras no tengan un control, no les va a pasar nada o no choquen, porque si chocan después van a tener más problemas todavía de no haber pagado el seguro. Pero sí es cierto que se incrementan muchísimo la falta de seguro en el vehículo, también por la cuestión de la licencia, la licencia tiene un costo, no la renuevan, entonces nos encontramos que tienen licencia ya vencida, con tres, cuatro meses de vencimiento. A esto también hay una particularidad que cuando se te vence la licencia y en los tres meses no la renovás, no haces el trámite, después tenés que volver a hacer todo de nuevo. A esto se le suma que si tenés una infracción no paga, cuando vas a sacar el libre deuda, un requisito indispensable para hacer el trámite de la licencia o de la renovación de la licencia, se encuentra que no le pueden dar el libre deuda, o sea que es una cadena y un conjunto que se va acumulando y que hace que las personas a la hora de un control se la encuentren con falta o no cumplimiento a la norma. Bien, el tema este de las multas y el impedir tramitar la licencia, ¿hay algunas sentencias, siempre se habla que, bueno, de alguna manera dicen que no sería del todo legal? Para aquí en Tandil, ¿cuál es el criterio? Sí, en realidad eso depende más del juzgado de falta, sí, pero por el conocimiento que tengo y por las charlas del juzgado de falta, nunca hubo una presentación a través de algún letrado por esa situación, o sea que por el momento no tenemos... Acá no ha habido nada. Acá no ha habido nada, creo que ha habido una o dos en Mar del Plato, pero creo que después fue revocada y la sentencia quedó firme, o sea que por lo menos por ahora nosotros para poder sacar el libre deuda tenemos que tener pago todas las infracciones que cometemos. Aunque aparezcan algunas infracciones de otros lugares de dudosa legalidad y sin que haya tenido el derecho de defensa del contribuyente. Sí, eso ya pasa por el juzgado de falta, es decir, nosotros cuando tenemos conocimiento de otras ciudades hay mecanismo, hay 0800, hay mecanismo de corto documento que uno puede hacer sus descargos. Después está en ver, antiguamente sí era cierto que muchas rutas que no eran de la provincia tenían fotomulta, hoy en lo que es la provincia de Buenos Aires la mayoría de esta tecnología que tiene que ver con sinómetros, fotomulta, están todos homologados, como es en Mar del Plata. Ruta 2. Todos antiguamente no estaban homologados y daban a la interpretación de quién la quería pagar o no, pero hoy están homologados, es ley, o sea que nos tenemos que cuidar de no cometer infracciones porque después no hay descargo posible a la hora de decir que no están permitidos. Walter Villaruele está con nosotros, director de control urbano vehicular. Walter, ¿cuáles son las faltas más recurrentes entre los conductores de Tandil? La falta más recurrente, lo que tiene que ver con las motos, es el uso del casco, uno lo ve habitualmente, no es algo que descubrimos. La falta de chapa de patente de las motos es terrible, el soporte a veces son débiles y eso, pero una vez que se caen no la ponen, o también se saca la chapa de patente porque si uno se va de un operativo no le puede tomar el número, entonces no le hace la infracción a nadie, eso también es cierto, es real. Y la falta de documentación completa y lo que tiene que ver con la licencia a conducir. La licencia a conducir es terrible la cantidad de personas que manejan sin estar habilitados para hacerlo. ¿Tarjeta verde, tarjeta azul se controla tanto o no tanto? La tarjeta verde, tarjeta azul, la tarjeta verde, tarjeta azul es un requisito para circular, pero la ley te lo dice que vos teniendo la tarjeta verde del auto, aunque no esté en tu nombre, en el momento que está circulando dentro de la ciudad, te hace poseedor del vehículo, o sea que no sería tan necesario. Si vos salís a la ruta, sí es necesaria la tarjeta azul porque es la que te va a dar la referencia de que ese vehículo en ese momento estás autorizado para manejarlo. Correcto, buen dato. A ver, un tema respecto al tema de depósito de vehículos que está colapsado, como bien vos decías, acá en Santa Marina, y ni hablar en Belgrano con las motos. ¿Inauguraron un espacio nuevo en la zona de Ruta 30? No, no digo nuevo porque hace rato que está, pero ¿eso es municipal? No, eso no es municipal. Yo sinceramente lo he visto porque transito por el lugar, pero no, no tengo ni idea, la verdad que no tengo ni idea de qué es. O algún desarmadero. Pero sí es posible que pueda pertenecer algún privado que tenga esos vehículos ahí. Sí, compra, por ahí compraventos. No, no, el municipio tiene un solo predio que está en Cerro Leones, conocido como La Cava. ¿Siguen llevando vehículos allá o también está colapsado? Ahora está un poco colapsado, se está esperando porque es muy posible que venga la compactadora de provincia, que sería una... Ah, ahora me hablas de eso, perdóname. Acá nos dicen que ese espacio de autos que nosotros vimos ahí en Ruta 30 es del TACA. Es del TACA, no lo sabía, nos lo dicen acá vía mensaje. Perdón, la compactadora. Sí, ahora hay gestiones para que se realice, venga la compactadora de provincia. Creo que lo que tiene que ver con todo lo judicializado, lo que tiene que ver con policía, ya hay un avance importante, pero eso depende de policía. Y lo que tiene que ver con lo municipal, se está trabajando en términos bastante apresurados para ver si podemos llegar a aquellos vehículos que hace un tiempo más de 5 años que están secuestrados y no han sido retirados, poderlos también compactar y bueno, ir haciendo lugar. Y la verdad que es una cuestión de también esos vehículos con el paso del tiempo y aquellos que están a la intemperie, la verdad que hoy no tienen mucho valor. ¿Tiene que estar el permiso del juez para poder hacer eso? Nosotros, hay una ley donde se puede compactar y después hace el juzgado de falta, hace una tramitación a donde habilita la posibilidad de que nosotros podamos compactar los vehículos. ¿Hay algún inventario o cantidad de vehículos que hay por allí secuestrados? Nosotros, obvio que llevamos, pero generalmente todo lo que nosotros secuestramos se carga a un sistema informático, el cual va a juzgado de falta. Sí, tenemos los libros, por supuesto, pero hay una cantidad importante. No te sabría decir el número ahora, pero por ejemplo, si vos me decís, en Santa Marina debo tener alrededor de 2.000 motos. ¿2.000 motos? Sí, sí. Y que en estos tiempos de crisis también se ve cuando las motos determinan y pasan mucho tiempo sin ser retiradas. Después que pasan un montón de años, decimos, porque yo estoy desde el 2009 y hay motos de mucho anterior, sí, la mayoría, el gran volumen aparece a partir del 2010, 2011, donde nosotros intensificamos y tuvimos una política diferente a la hora de la cuestión de operativo y el secuestro. Es decir, el intendente determinó una prestabilidad y una cuestión más enfocada a lo que es los controles. Y bueno, a partir de ahí, sí, todos los años se han visto volúmenes bastante importantes de secuestro y hay muchos más que en los primeros años. Pero sí tenemos vehículos del 2009 para adelante. Está Walter Villarroel con nosotros. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo. ¿Cómo no? Vamos a hablar un poquito sobre los operativos que están realizando o que se deberían realizar allí en la zona de los semáforos nuevos para evitar giros a la izquierda y todo eso. Multas para ser dulce y que no alcancen los frascos. Sí. Le digo. El tránsito es una mina de oro si queremos recaudar. Sí, o si queremos hacer que... Encaminarlo. ...se controle para poder respetar las leyes de tránsito. Correcto. Son dos maneras de verlo. No, no, pero digamos, igualmente se pueden hacer las dos cosas, encaminarlo recaudando. Sí, 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 me parece. Bueno, ¿cuál es la prioridad? Encaminarlo, obviamente. Está bien. Pero de qué manera, donde nos duele. Ahora, mirá si los recursos de las multas fueran, por ejemplo, para que, digamos, se continúe el trabajo de prevención y de sanción. Exacto, sería ideal. Mirá si esa plata fuera para ahí. Qué bien, estaríamos bien, ¿eh? O aunque sea para mejorar un poquitito el predio donde meten las motos. ¿Vio qué feo que está ahí en la Avenida Santa Marina? Y bueno, sí, claro. Bueno, después seguimos hablando con Walter Villarroel, más allá de estos comentarios nuestros que no te queremos involucrar. Con el tema de los controles en los nuevos semáforos, bueno, básicamente en aquellos que no tienen giro a la izquierda y donde la gente estaba acostumbrada a girar habitualmente. Bueno, ¿cómo están trabajando en este sentido? Sí, bien, es decir, la verdad que Tandila se va, todos los tandilenses, hacemos mucho esfuerzo para que la ciudad esté semáforizada. Sabemos que un semáforo tiene un valor bastante importante. Más, tenemos los vecinos que, y bueno, ustedes son recepcionistas de los pedidos, de cantidad de semáforos que hay. Una vez que los colocamos... Algunos que están instalados de gusto. Bueno. Avenida Bolívar al fondo. Eso es cuestión de criterio. Criterio de la planificación. Criterio. Claro. Hoy están de gusto. Hay algunas cuestiones de que el semáforo cuando está ahí está funcionando. Sí. Hay que respetar. Correcto. Lamentablemente, nosotros y nuestra cultura vial hace que pidamos controles, que pidamos semáforos, pero después a la hora de interpretar que un giro a la izquierda, donde te lo tiene que marcar, y esto es literal, ¿no? Te lo marca una flecha verde. Correcto. Y todavía, que no debería, pero el área de servicio, Claudio Fuente, hace el esfuerzo, poner un cartel que... Hay un semáforo que te pone un cartel que dice, no girar a la izquierda. Es como rebotar. Para que vos estés distraído por ahí, por uso y costumbre, que pasás todos los días, y ahora está, y antes no estaba. Y dice, bueno, te refuerzo que tenés una luz roja, una luz verde, sacaste la licencia a conducir, por hecho, me pasaste el examen teórico, sabés cómo funcionó el semáforo, y sin embargo, la gente hace caso omiso y sigue doblando a la izquierda. Estamos hablando de dos nuevos, Sarmiento y Buzón, o Las Malvinas y Buzón, que es lo mismo porque es la continuación. Ahí hay un problema porque mucha gente dobla para el pasaje Novoa cuando no se puede doblar, ni cuando venís de Sarmiento ni cuando venís de Buzón, con dirección, pongámosle, digamos, desde Espora hacia la terminal. Ahí no podés doblar. Nosotros estamos controlando todo semáforo que se pone, nosotros tenemos un periodo, ni bien es puesto en funcionamiento, de prevención. Es decir, vamos, aquel que dobla, le decimos, señor, usted dobló, no vio el semáforo. Uy, generalmente la respuesta es la misma, estoy acostumbrado a venir todos los días por acá. Bueno, a partir de hoy no puede doblar más. Hacemos una semana, semana y media prevención y después tenemos que empezar a sancionar. En Novoa es terrible, creo que la pinturería hace publicidad acá en el medio y pueden dar fe de que estamos ahí y es impresionante la cantidad de gente que se infraccione. Y para Colmás se enojan. La semáforización en ese lugar está muy bien indicada. Si vos venís podés doblar y girar a la izquierda en Malvina, eso no quiere decir que si girás a la izquierda en Malvina cuando entrás a Novoa te tenés que cruzar de carril. Te tenés que cruzar de carril, exactamente. Ya antes no se podía hacer eso, aunque no hubiese semáforo. Pero bueno, el uso y costumbre hace que nosotros creamos e interpretemos la norma como queremos. Hoy tenés un semáforo, tenés un cartel, tenés una serie de tachas después de la senda peatonal que indican que vos no te podés cruzar al otro carril. Es decir, se refuerza una intervención en el pavimento para que vos te des cuenta y sin embargo, no solo doblan a la izquierda sino que pasan por arriba a la tacha con la peligrosidad de que de frente tenés tránsito. Porque el semáforo te está habilitando los dos carriles, es decir, el que va sentido a la terminal y el que viene desde la terminal. Por lo tanto, es inentendible o es entendible para la cultura vial que tenemos los tandilenses o los argentinos de no querer cumplir las normas. Es simple. Si nosotros hacemos un esfuerzo hoy, todos los comentarios, las preguntas que tengamos se reducirían muchísimo. Nos pasa en Marconi y... Marconi y 11 de septiembre... No, perdón, Espora y... Ah, Espora y Colombia. Es Colombia, exacto. Espora y Colombia. Tremendo. Los chicos ayer en el canal estuvieron haciendo imágenes. Sí, sí. Nosotros hoy a la mañana, ahora en este momento, tenemos gente apostada ahí porque paran literalmente arriba al asfalto para poder que el otro carril, como viene tránsito, doblar. O sea que... Parar y te estás, digamos, atrás te está comiendo una cola de auto que además puede ser peligrosa. Realmente. Ya hubo choques en cadena, ya hubo choques en cadena. El delegado de Gardei ha sufrido un choque porque alguien que frenó, tuvo que frenar, el que viene de atrás lo choca simplemente por doblar y hay un semáforo que indica que tiene que seguir hacia lo que es Buzón. Entonces, todas estas intervenciones de estos semáforos, nosotros lo estamos controlando. Lamentablemente, la gente cuando ve el inspector por ahí no lo hace, pero ahora nos estamos dando cuenta que le ponemos un vehículo, las balizas prendidas, los conos, y sin embargo, cometen infracción. Lo mismo nos está pasando en Darragueira y Aeronáutica Argentina, donde mucha gente se quejaba porque había un tanque con una señal ética donde decía contramano. Claro. Estuvo preventivamente, nosotros mandamos inspectores. Hoy está el semáforo colocado y tenemos más o menos el mismo problema. Seguimos, vamos a seguir controlando, pero bueno, esto parte también de la responsabilidad de cada uno de nosotros cuando manejamos. Más preguntas, Rodolfo. Más preguntas e inclusive con algo que tenemos previsto por aquí, tiene que ver justamente con picadas, ruidos de las motos y todo eso. Incluso por aquí nos hacían algún comentario específico de Avenida del Valle en dirección a Ojanbe Justo, como que es bastante frecuente que haya picadas por aquel lado. ¿Cómo trabajan con el tema picadas? Sí, en realidad nosotros, bueno, nos nutrimos de la denuncia de los vecinos, la del Valle y 9 de julio, ayer casualmente o antes de ayer, llamó una señora a la dirección para pedir este operativo. Nosotros hemos hecho operativo. Lamentablemente las picadas van trasladándose. Atacamos algunos sectores, en un tiempo los podemos controlar, después se van hacia otro. Sí creo que ha reducido un poco a años anteriores. Tenemos menos ruido, menos corte. Creo que no es porque se han concientizado que no hay que hacer cortes, sino porque rompen los vehículos, lamentablemente. Pero bueno, estamos trabajando. Hace un fin de semana atrás, un viernes pasado, empezamos en el centro haciendo un operativo, trasladamos al parque y terminamos en inmediaciones del Sentinela. Así que imaginate el raíz que tuvimos que hacer, cómo se fueron mutando y dónde se van posicionando, porque a la hora que ven un operativo de tránsito, sea con tránsito o policía, las redes sociales, las comunicaciones a flor de piel, enseguida van diciendo están allá, están acá, y se van trasladando. Y para colmo, creo que en este tiempo lo hacen con una cuestión de desafío. Estás en el parque, bueno, me voy al dique, y entonces llamo más porque ustedes lo pueden ver, lo publicitan por Instagram, lo publicitan por Facebook. Grupos de WhatsApp. Por grupo de WhatsApp se van comunicando y van agregando más motos a la hora de hacer estas cosas que no se deben hacer. Dentro de la herramienta que tenemos nosotros es el control, la infracción si se requiere y el secuestro del vehículo. Lo que sí es cierto es que hoy en día es muy difícil controlar o parar para que una persona de estas sea controlada. ¿Por qué no hay controles viernes, sábados y domingos a las afueras? Da un local bailable, donde los chicos salen tomados, suben a los vehículos, salen como locos, nadie controla nada. No, eso de nadie controla nada, creo que, bueno, corresponde por quién dice. Si nosotros hoy estamos hablando y ustedes sacan que ahí hubo 170 infracciones, creo que controlan. Nosotros dentro de las posibilidades que tenemos de trabajo y con el plantel de trabajo que tenemos, tenemos operativo nocturno. Por supuesto no se puede estar en todos lados. A las puertas de los vehículos, del boliche, específicamente a las puertas del boliche, no vamos porque también nosotros entendemos que más allá de que tenemos que controlar, la gente que no cumple la norma lo toma como una provocación y nosotros también no tenemos la seguridad porque empiezan, ustedes saben bien, a volar piedras, botellas. Entonces también desde el lugar de reguardar la cuestión física de los trabajadores es más que importante. Lo hacemos, sí, no en la puerta, pero lo hacemos a dos, tres, cuatro cuadras del lugar que también tienen que pasar. Así que eso es real. Y lo que tiene que ver con las inmediaciones del boliche, bueno, es una cuestión de prevención policial, no corresponde a tranchas. Hay decenas de mensajes que pedimos disculpas, Walter. Como siempre pasa, nos quedamos sin tiempo, así que te tenemos que volver a invitar. No hay ningún problema, siempre a su disposición y por supuesto, más que del trabajo que hacemos nosotros, esto es un esfuerzo, quien está a la cabeza y quien nos requiere continuamente la prevención, la educación, porque si bien hablamos de controles, nosotros el año que terminó, 2018, hemos hecho cantidad de charlas en los colegios, tanto primario, desde jardín hasta secundario, ONG, escuelas especiales, hemos tenido una franja bastante importante de lo que es la prevención y la educación y sobre todas las cosas, una política que el intendente requiere y persigue y está todos los días atrás de uno, que es con el control y la prevención. Esto es así, lo vamos a seguir haciendo y dentro de las posibilidades que tenemos de poder sugerirle a aquellos que puedan cumplir la norma, bienvenido sea. Después la cultura vial y la responsabilidad de las personas, principalmente de cada uno, depende de cada uno si va a cumplir o no. Gracias. Muy agradecido a ustedes. Walter Villaruel, pedimos disculpas a la cantidad de mensajes que hemos recibido. Mirá, lo vamos a invitar a ver si esta semana por ahí en otro espacio del ECO Multimedia puede venir. Perfecto. La verdad que es impresionante, quedaron como 20 preguntas sin responder. Walter Villaruel. Muy bien, director de control urbano vehicular aquí en Tandil, despiertas a la hora 9 de la mañana, 13 minutos, 15.9 la temperatura en este momento en Tandil.